Construir a partir de hoy, no puedo olvidar jamás que nos intentaron destruir para evitar juicios de corrupción, desaparecer pruebas de sus delitos y eludir a la justicia imponiendo un régimen de terror que buscaba desembocar en una nueva tiranía. Ahora toca descubrir quiénes eran los delincuentes supuestamente infiltrados en los indígenas. Los vándalos, los que atacaron plantaciones, los que quemaron la Contraloría, los que atacaron ambulancias, toca también, Stalin, transparentar el número de muertes en las protestas. Javier, tú en tu resumen has indicado un pensamiento y expresiones muy importantes. Se ha recuperado la democracia y yo diría la institucionalidad. Pero ¿a qué costa? Es la primera interrogante que debemos hacernos. Porque está bien que se vive en democracia. Que es lo que deseamos. Pero el costo de recuperarla ha sido demasiado alto. Y alguien me diría, no importa cuánto es el costo, lo importante es que vivamos en democracia. Pero hay calidad de democracia. La democracia es una conducta, es una forma de vida. Y esa conducta y esa forma de vida es la que debe fortalecerse para defender la democracia y la institucionalidad de un Estado de Derecho. Y estamos muy escasos, ecuatorianos, en esa conciencia. Tan escasos estamos que le damos y le dejamos toda la expresión de responsabilidad a un grupo étnico para que a nombre de todos los ecuatorianos hable por nosotros, resuelva por nosotros, nos represente por nosotros sin haberle dado la autorización o sin sentirnos representados por ellos. Anoche fue un diálogo de sometimiento porque el presidente Lenín Moreno actuó como debe actuar un gobernante, un estadista. Por encima de todos aquellos temas que los dirigentes indígenas habían expresado contra él, él dijo no me voy a poner en ese plano. A mí me pareció muy importante que responda de otra manera, responda con un diálogo franco para lograr pacificar al país. Hay cosas que todavía quedan heridas abiertas. Y hablabas muy importante, algo muy importante que tú comentabas, Javier, era que esto no tiene que tener, más allá de que recuperamos el espacio democrático, ni perdón ni olvido. Los dirigentes indígenas, al igual que los vándalos que cometieron todos estos temas de violencia y de delincuencia, también ellos cometieron actos punibles. Haber secuestrados militares, haber secuestrados policías, haber secuestrados a periodistas, son actos punibles que no se puede dejar pasar. Y yo creo que en eso debe estar empeñado la justicia en el país. Correcto. Ya nos acompaña vía telefónica el ministro Carlos Pérez, ministro de Energías y Recursos Naturales No Renovables. Bienvenido, ministro. Le saluda Juan Javier Benedetti y Stalin Poveda. Buenos días a ustedes. Un gusto estar acá. Señor ministro, ¿nos puede dar detalles del nuevo decreto y la que trata, la focalización de subsidio? Sí, mire, buenos días de nuevo. Nosotros, luego del acuerdo anoche con el señor presidente de la República, obviamente tenemos que derogar el 883 y tendremos que hacer un nuevo decreto el cual permita la focalización de subsidios. El señor presidente ha sido muy claro y ha dicho no el subsidio a los que más pueden, no el subsidio a los narcotraficantes, no el subsidio a los contrabandistas. Sí el subsidio a la gente que más necesita. Entonces, nosotros estamos ya trabajando, hemos estado trabajando toda la noche en esto y esperamos tener listo el día de hoy el nuevo decreto que permita esa focalización. Es decir, que mantengamos los precios liberados para los combustibles en general y que haya ciertas personas que tengan el beneficio de un combustible más barato. Ministro, al día de hoy, ¿cuál es el estado de los campos petroleros del país? Mire, poco a poco vamos a restablecer la producción. Nosotros hemos pedido casi 2 millones de barriles en estos 12 días, alrededor de 100 millones de dólares nos ha costado, los oleoductos estaban parados, estamos en este momento restableciendo el bombeo y poco a poco, tomará algunos días porque no es cuestión de abrir la llave y que sigan produciendo. Nos va a costar alrededor de unos 30 millones de dólares hacer reacondicionamientos en pozos para volverlos a restablecer y esperamos que hacia fines de esta semana estemos más o menos ya a niveles normales, tal vez no a lo que estábamos, pero muy cerca. Señor Ministro, Stalin Pudal le saluda. Una de las demandas de los movimientos indígenas amazónicos es que han estado sometidos históricamente al abandono en lo que significa atención prioritaria o atención primaria en educación, salud, carretera y todos estos aspectos fundamentales de convivencia social. Y yo le quiero preguntar a usted, más allá de que existen dos fondos de ley, los fondos de la ley del amazónico que ya tienen recursos, ¿el tema de focalizar el subsidio también está vinculado a generar mayor atención a estos sectores en estos aspectos de infraestructura básica? Mire, parte del proyecto que el gobierno nacional tenía con el ahorro de los subsidios era justamente dedicar una buena parte de ese presupuesto a restablecer y mejorar las condiciones de vida de ciudadanos ecuatorianos que no tengan lo que nosotros tenemos en las ciudades. El oriente obviamente es una parte crítica, si bien se han destinado una cantidad de fondos grandes, yo estoy entrando al oriente desde el año 1976 y he visto el oriente desde esa época. Ha habido una mejora sustancial, pero todavía no es suficiente. Entonces nosotros como gobierno nacional tenemos que trabajar, pero sí le quiero decir que también depende mucho de las autoridades locales que los dineros que han habido no han sido aprovechados adecuadamente. Este es el peligro y el cuidado que hay que tener. Hoy por hoy, por cada dos barriles que se producen, van al oriente ecuatoriano. Hay un fondo disponible y ya es responsabilidad de los gases y gobiernos locales de preparar los proyectos para acceder a esos dineros y beneficiar a la ciudadanía. Pero nosotros lo que insistimos es que sean proyectos de infraestructura, agua, luz, alcantarillado, escuelas, educación, salud, y que no se desgaste, se gaste esos dineros en cosas superfluas como un parque o una piscina de olas o cosas que no ayudan realmente a la ciudadanía. Hay otras necesidades que son mucho más importantes. Si no hay este tipo de atención, señor ministro, también hay una resistencia de estos pueblos indígenas amazónicos respecto a las nuevas exploraciones petroleras. Y hablo del petróleo como desarrollo, como sostenibilidad de estos sectores. Así es. Mire, nosotros tenemos la capacidad de producir y generar más ingresos para el país. Ha habido una oposición muy grande de los amazónicos a esto. El claro ejemplo es el IPT. En este momento nosotros tenemos autorización para hacer dos plataformas para el campo expingo. Y si bien está permitido desarrollar esto con ciertas limitaciones en la zona de amortiguamiento, las ocho plataformas adicionales de la zona de amortiguamiento no se nos han autorizado. No quieren que se desarrolle el suroriente. Y todo esto, mire, yo soy el primero en defender y cuidar que esto sea de una manera sostenible, sustentable, que se cuide el ambiente, que se cuide a las comunidades. Hacer ese desarrollo de una forma responsable. Y no es cuestión de decir no a todo. Pero esa es la situación. Se requiere dinero, se exigen fondos, pero no nos dan las facilidades para que nosotros podamos generar esos ingresos para el país. Señor Ministro, consideramos necesario una perspectiva que tiene el gobierno de la eliminación de los subsidios. El caso del gas, ¿por qué no lo focalizan? Esto es uno de los subsidios socialmente más injustos que existen. Solo el 21% de la población beneficiaria o concebida para este subsidio lo recibe. Y el otro está en sectores industriales de servicio y otros estratos sociales que no deben de tenerlo. Pero le quiero comentar que la estructura subsidiada del gas por muchos años se ha desarrollado en un marco que ha propiciado el contrabando. Ha propiciado la corrupción en las instancias de control. Ha propiciado generar autorizaciones para crear plantas envasadoras en la línea de la frontera que envasan más de lo que consume per cápita la región o la frontera. Y yo creo que ahí podemos frenar y recuperar dinero focalizándolo que sea necesario para invertirlo en obras de bienestar para ese sector o para los sectores más vulnerables del país. Sí, el contrabando es una de las plagas que tenemos aquí en el país por el hecho de que los combustibles en el Ecuador son más baratos que en nuestros países vecinos. Y hay gente que vive y lucra de eso, lamentablemente tengo que decirlo. El asunto del gas, nosotros estamos ya, por ejemplo, el gas industrial está ya liberado, inclusive el gas este que se usa en condominios o en urbanizaciones, que es al granel, eso ya no tiene subsidio y tenemos que seguir normalizando esto. El gas de 15 kilos, los canecas de esos de 15 kilos son los que tienen el subsidio y se vende a un dólar 60 en las distribuidoras. Entonces, lo lógico sería que nuevamente eso vaya a las personas que más necesitan, porque el precio internacional está entre los 15 y 18 dólares. Entonces, es 10 a 1 casi el precio y en Perú y en Colombia están mucho más altos que el valor que yo les menciono. Entonces, sí, debemos hacer eso, pero el problema es que haya un entendimiento de la ciudadanía y que nosotros tengamos la capacidad técnica de efectivamente focalizar a través de una buena base de datos y un sistema que nos permita llegar realmente a los que necesitan. Esto es lo que estamos trabajando. El gas no se ha tocado, pero es algo que vamos a tener que hacer para los combustibles si es que va adelante esta focalización como la ha pedido el señor presidente. Señor ministro, ¿cuánto es la producción actual que nos corresponde a nosotros fuera la que se transporta por el SOTE? Mire, el país estaba ya produciendo los 540, 545 mil barriles. Petroamazonas está en los 430 mil barriles. Y el día de hoy la producción es 189 mil barriles en Petroamazonas. Es decir, nosotros hemos perdido más de 2 millones de barriles en estos días por la caída de la producción y la falta de transporte por el OCP y el SOTE. Esperamos que en los próximos días esto se restablezca. Las empresas privadas también han perdido alrededor de 50 mil barriles diarios de producción. Y el impacto está por encima de los 100 millones de dólares solo en estos días en cuanto a producción no producida, valga la redundancia. Entonces, tenemos que trabajar en resolver esto, poner los pozos en línea inmediatamente una vez que se retiren las personas que han impedido las operaciones en el oriente ecuatoriano y que nosotros podamos bombear y exportar. El país de los 540 mil barriles, alrededor del 40% se exporta y el 60% va para el uso de las refinerías locales como son Esmeraldas, La Libertad y Xuxitín. Ministro, le quiero preguntar si se ha podido mantener la liberación del petróleo con los compromisos que se tienen con las empresas chinas, estas ventas spot que resultaron, creo, una o dos que hicieron beneficiosas. A ver, sí, nosotros mantenemos los contratos con las empresas chinas, con Unipec, PetroChina y con PetroTailandia. Bueno, esos son los contratos que se firmaron, lo que nosotros hemos conseguido es renegociar esos contratos en mejores términos para el país. Debemos respetar esos contratos. Ahora, como esos contratos van poco a poco terminándose, el último se termina en el año 24, va quedando producción liberada que nosotros sacamos a través de las ventas de spot, que nos han dado mucho mejor resultado en cuanto a la tarifa que estamos recibiendo por nuestro club. Entonces, seguimos con eso y seguimos tratando de renegociar los contratos. Estamos en conversaciones con PTT en este momento, que es PetroTailandia, para ver alternativas de estos contratos. Es parte del trabajo que hemos venido haciendo. No ha sido fácil porque así lo negoció el gobierno anterior y nosotros básicamente estamos sentándonos en la mesa y buscando de común acuerdo llegar a nuevos términos que sean más beneficiosos para el país. Señor Ministro, permítame leer varios comentarios, un comentario de varios oyentes. José Ceballos Vera, Gonzalo Fernández, nos están escribiendo en la página de Facebook Live y básicamente ellos hablan de que hay que controlar el contrabando con todos los militares que desplegaron en Quito. Dice José Ceballos, el contrabando no se soluciona con el subsidio porque seguiremos con un valor menor a Perú y Ecuador. Sus palabras. Sí, nosotros tenemos que controlar eso. La parte de la nueva trabajo que tenemos que hacer, hoy si bien siguen siendo más baratos los combustibles en Ecuador, ya la diferencia es menor y por ende ya no es tan atractivo para los contrabandistas como lo era antes. Pero tenemos que trabajar, es parte del control que nosotros tenemos que hacer en frontera y no solo en frontera por el mar, a través del narcotráfico, ustedes saben también que va una cantidad y en el caso de ellos no les importa ni siquiera el precio, lo que quieren es la disponibilidad de combustibles. Y lo que nosotros debemos evitar es que el país esté pagando por eso, pero a su vez con los militares y con la ARCH hacer el debido control en frontera. Que ha sido complicado porque ustedes conocen, hay una cantidad de caminos por donde se van y ya vamos a tener que recurrir a tecnologías para poder controlar y saber dónde exactamente están, por ejemplo, los tanques de gas que se comercializan en frontera. Señor Ministro, sigue en marcha la recepción de expresiones de interés para construir una nueva refinería en la costa ecuatoriana cuya fecha a tope estaba estipulada para el 21 de octubre. Sí, nosotros por todos estos acontecimientos que son de conocimiento nacional hemos postergado la fecha porque las empresas no podían viajar al Ecuador bajo estas circunstancias. Entonces se ha dado 15 días más de plazo para que las empresas puedan entregar la información y demostrar el interés. Pero los procesos de estos, tanto de la refinería de Esmeraldas como la nueva refinería, siguen en marcha. Señor Ministro, para terminar, le quiero preguntar, ¿los precios de la gasolina? ¿Está vigente el decreto? ¿Seguimos en el mercado pagando lo que establece el decreto? Porque después serán modificados, por supuesto. ¿Cómo va a ser? ¿Se va a seguir en el nuevo decreto en la misma línea de eliminar el subsidio? ¿O se va a mantener el subsidio? Sí, el decreto 883 está todavía vigente. Nosotros tenemos que dar de baja ese decreto a través de otro decreto y a la vez paralelamente crear un tercer decreto que es la fijación de los subsidios. Entonces, lo que va a suceder es que los combustibles se venderán sin subsidio y para las personas o los grupos que se decida dar el subsidio tendrán un tratamiento preferencial. Los ciudadanos como usted y yo tendremos que pagar combustibles sin subsidio. ¿Eso significa que se liberalizan los precios de la gasolina y se puede tener libre importación? ¿Pueden hacerlo las comercializadoras en el caso del combustible y ya no que lo haga la unidad de Petroecuador? Sí, eso ya está liberado y cualquier empresa puede importar combustibles. Es cuestión de que se registran y cumplan los requisitos en la ACCE que son principalmente requisitos técnicos y de seguridad y lo pueden hacer. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es fijar volúmenes porque tenemos que garantizar el abastecimiento para el país y lo que se les va a pedir a las empresas es que presenten su plan anual de importaciones para que Petroecuador también sepa de poder importar el saldo. No se olvide que también nosotros tenemos afinerías acá y entonces de eso tenemos que ponerlo en el mercado. No podemos tener un lucro cesante de esas inversiones que se han hecho en el país. Y todo lo que se importe está abierto para que las empresas, los ciudadanos calificados debidamente lo hagan. Y si ellos son más eficientes que Petroecuador, en buena hora que lo vendan al precio que sea más interesante y mejor competitivo para los ciudadanos en el Ecuador. Ministro, una pregunta final y esta viene por parte de los oyentes. Mario Coca pregunta, si tanto se dice que hay mafias que durante décadas han hecho todo el dinero del mundo por los subsidios, ¿ya los han denunciado? ¿La Fiscalía tiene algún proceso abierto? Mire, no hay procesos abiertos. Hay un proceso abierto que tiene que ver con la pesca artesanal, pero estos otros procesos no se han abierto porque no tenemos pruebas para hacerlo. Sin pruebas no podemos hacer. Hay gente que ha sido muy hábil en manejar estas cosas y obviamente si hay información que la ciudadanía tenga y nos entrega para presentar esas denuncias a la Fiscalía nos ayudaría muchísimo. Nosotros actuaremos también de oficio si es que tenemos la información o tenemos la forma de presentar acusaciones respecto de personas que hacen mal uso de los recursos del país. Ministro, para terminar nuevamente, no terminamos siempre de preguntas, ¿hay una ronda planteada a nivel del Ministerio y de Petroecuador respecto a las nuevas concesiones petroleras que un poco por esta situación se van a dificultar? Sí, el mes de noviembre sale la ronda infracampos 2 que serán de 6 a 8 bloques adicionales en el nororiente ecuatoriano y eso está previsto. Seguimos avanzando con esto. Obviamente esperamos que haya interés de la comunidad internacional y nacional también para presentar las propuestas. Creemos que es importante para reactivar la industria, reactivar el sector amazónico, crear nuevos puestos de trabajo, es tanto lo que pide la ciudadanía de esos sectores. Muy bien, señor Ministro. Queremos agradecerle su comparecencia, contacto telefónico, y lo invitamos para la próxima vez que usted esté en la ciudad de Guayaquil tener una entrevista presencial. Con mucho gusto y muchas gracias por la invitación. Felicidades. 8 y 22, bueno, Stalin y Ecuador es hoy, tras 13 días de protestas, mucho más pobre. Se ha impedido trabajar por muchos días. Se han destrozado fábricas y centros de producción. La imagen dada de Ecuador espantará inversión y turismo por mucho tiempo. El presupuesto sigue desequilibrado. Es un costo muy alto, mi querido Javier. Efectivamente, la seguridad jurídica, ese escenario de paz y de país que teníamos, está totalmente echado por la borda. Todas las afectaciones en el orden privado y también institucional público que se han originado producto de esta protesta. Luego, la forma y la manera como se ha llevado adelante este proceso, que se dice es una conspiración previo a un golpe de Estado. Y al final, si este diálogo terminó con esa pretensión, yo creo que es saludable para el país y para la democracia. Pero sí, hay que dejar claro que aquí hay cómplices, encubridores y responsables de este acto de vandalismo, actos de conspiración que deben de ser castigados severamente. Mira, aquí veo en las redes sociales a Yaneni Nostroza, la periodista Yaneni Nostroza escribe, después de 12 días de paro, confrontación, destrucción, y en los que un grupo de delincuentes se aprovechó del derecho a la protesta para generar caos, me doy gusto de decir, Machi Rafael, perdiste, y espero que esta semana termine con tu condena. Luis Eduardo Vivanco, otro periodista distinguido, también escribió, queda un gobierno debilitado, pero queda gobierno. No podrá hacer más medidas de peso durante su mandato, pero le queda mandato. No pudo cambiar la estructura del país, pero le queda del país. Pero eso sí, cacería con los delincuentes que aprovecharon el paro para delinquir. Perdón ni olvido, yo creo que hay actos punibles claramente identificados y están los actores que deben de ser ejemplarizadoramente sancionados. Y una cosa que quiero aclarar, a futuro, que no se confunda el derecho a la resistencia con violencia y delincuencia. Por favor. Debemos felicitar la actitud de las alcaldías de Guayaquil y de San Borondón, del gobernador del Guayas, que ejerce una nueva figura en la provincia. Están naciendo nuevos líderes en la provincia, el alcalde de San Borondón, el gobernador de la ciudad, y justamente en este momento tenemos en la línea telefónica al alcalde de San Borondón, Juan José Yunes. Juan José, bienvenido. ¿Cómo estás, Juan Javier? Buenos días. Están y todos quienes conforman a la mesa. Un gusto poder compartir con ustedes, conversar hasta mañana. Bueno, San Borondón, el día de ayer, amaneció con unos puestos de seguridad a lo largo de la vía. ¿Nos puedes, por favor, hablar un poco de esta medida de seguridad? Bueno, sí. Ayer amaneció con unos puestos de seguridad a lo largo de la avenida San Borondón, son cerca de nueve puestos, sumados a los dos puestos de guardia privada que están a la altura del puente nuevo. Pero la mesa de seguridad de San Borondón vino trabajando, viene trabajando desde hace algún tiempo, y estuvo permanentemente activa durante todos estos días de crisis a nivel nacional. Estuvimos constantemente en contacto con Policía Nacional, las Fuerzas Armadas se sumaron a la ayuda acá, Cuerpo de Bomberos, CTE, que dio su gran apoyo aquí también, y la Policía Municipal de San Borondón, con un labor que aprovecho la oportunidad para aplaudirla, de los miembros de nuestra Policía Municipal. ¿La seguridad en San Borondón es una percepción o es real, Juan José? La seguridad es real en San Borondón, pero también tiene que percibirse seguridad. Y más que nada su alcalde y sus autoridades hemos venido trabajando para que así sea. No solamente San Borondón, el sector de la Cuntilla, sino la cabecera cantonal, estuvo siempre resguardado constantemente dando rondas con la Policía Nacional. En fin, en todo San Borondón poder estar atentos y alertas a cualquier intento de vandalismo de estos delincuentes disfrazados de protestantes que querían venir a molestar. Así como hicieron en Durán, así como hicieron en algunas otras ciudades. Aquí en San Borondón estuvimos listos siempre para que ningún delincuente quiera venir acá a delinquir. Juan José, yo quiero preguntarle un poco con esta experiencia que nos cogió a muchas ciudades y autoridades un poco desatendida del tema porque no es recurrente estas prácticas de violencia y de delincuencia en medio de protestas. ¿Cuáles son las debilidades que usted ha encontrado y que hoy, con esta experiencia, se deben de fortalecer en el marco de la seguridad de los territorios? Bueno, es importante reconocer que ha habido muchas debilidades en ciertos lugares. Acá reconozco las fortalezas, más que nada la comunicación que hemos podido tener, sobre todo con cantones vecinos. El apoyo incondicional siempre con el municipio de Guayaquil, la Corporación de Seguridad de Guayaquil, la ATM en Guayaquil, poder trabajar en conjunto. Y sobre todo, estamos trabajando porque hoy en día la tecnología nos permite mejorar en muchísimas cosas. Estamos trabajando en una rueda troncalizada para todas las urbanizaciones, todos los barrios de San Burundón, poder estar interconectados en un estudio de seguridad que nos marque dónde van a estar las cámaras, un centro de monitoreo para estar todos conectados, todos entrelazados. Y vuelvo a recalcar, el tema de estar unidos sobre todas las fuerzas de seguridad, tanto bomberos, tanto policía municipal, policía nacional, fuerzas armadas, todos juntos. Si bien no es competencia del municipio de la seguridad, pero sí nuestra competencia del bienestar. Y tenemos que trabajar para eso día a día. Correcto. Eso es la coordinación interinstitucional. ¿Pero usted sintió el apoyo del ciudadano como en la línea de la corresponsabilidad frente a la seguridad? Por supuesto. El día sábado, el día sábado, convoqué una reunión con los presidentes de Ciudadela, de San Burundón, y administradores de las Ciudadela, y tuvo una gran concurrencia, una gran concurrencia y sobre todo una apertura grande para poder juntos salvaguardar la seguridad de los sanburondeños. Es importante esta unión sobre todo y este, ¿cómo le puedo decir? Estas ganas de la gente de poder cuidar la seguridad del cantón. Esta predisposición de la gente de poder servir a su cantón. A San Burundón no lo defendió solo el alcalde, sino todos los sanburondeños juntos lo defendimos. Bueno, muchísimas gracias, Juan José, por atender nuestra llamada. Y nuevamente, felicitaciones porque eres una de las figuras que está naciendo aquí en la provincia. Felicitaciones, Juan José. Vamos a un breve corte y regresamos. Muchísimas gracias por la invitación. A la orden. Estamos en Punto de Orden. Programa de opinión y análisis. Inicio de espacio publicitario. ¿Quieres saber qué día es hoy? Hoy es para ponerse al día con mis amigas y un café. Hoy es para olvidarse de la dieta y comer una hamburguesa. Hoy es para llevar a los sobrinos a divertirse en un estreno. Hoy es para usar tu tarjeta de débito Banco Pichincha, que es más efectiva que el efectivo. Conoce beneficios en establecimientos en www.pichincha.com. En Claro Empresas también es nuestro negocio conectar a la red de POS inalámbricos más grande de Sudamérica. Contáctenos en empresas arroba claro punto com punto ese o llamando al quinientos cinco mil. Mi cédula es importante para hacer todos mis trámites. La saco en un instante en cuatro pasos muy fáciles. Estás visitando el registro de Guayaquil. Pagas la tasa correspondiente, esperas tu turno, ingresas tus datos y recibes tu cédula. Con agilidad, confianza, calidad y transparencia. Incorporación, registro civil, aquí todo está mejor. Lo mejor de Guayaquil eres tú. Cédulación, un servicio más del registro civil municipal. Lo hacemos por ti. La tranquilidad no tiene precio Todos trabajamos para la familia Y Seguros Cóndor le brinda Tranquilidad de saber que Mañana todo va a estar bien Todo va a estar bien Con Seguros Cóndor todo va a estar bien Seguros Cóndor, garantizamos su tranquilidad. Ya te enteraste Cooperativa Policía Nacional Premia tu confianza Suma oportunidades de ganar Seis autos, treinta y cuatro motos Y cientos de premios más Todos nuestros inversionistas y socios participan Ganadores mensuales en todas nuestras oficinas a nivel nacional Invierte y ahorra en la CPN con las mejores tasas de interés Ingresa a www.cpn.fin.es Tú puedes ser nuestro próximo ganador Cooperativa Policía Nacional Solvencia que genera confianza Aplicar términos y condiciones En UT, creemos que el futuro está en manos de nuestros estudiantes Y agregar valor a sus vidas está en las nuestras Con una educación práctica y moderna Creando experiencias únicas Formando líderes Y sobre todo, que disfruten el camino Doctor Galo Cabanilla Rector UT Los invito a la UT Porque el éxito es el resultado de hacer lo que te apasiona Despierta tu pasión Y descubre tu mejor versión UT, poder lograr Infórmate www.utec.edu.es Y en esta esquina tenemos a Gingibitis Su especialidad es hacer sangrar las encías durante el cepillado dental Y en la otra esquina tenemos a la pasta dental Gingibit Pero un momento, la pasta dental no viene sola Le acompaña el enjuague bucal Gingibit La Gingibitis no tiene oportunidad Gingibit enjuague y pasta dental Juntos vencerán al sangrado de encías durante el cepillado Gingibit enjuague bucal El complemento ideal para prevenir y combatir a la Gingibitis Gingibit enjuague bucal Deja tu aliento con un fresco sabor a menta Hola querida, te habla la flaca Guerrero ¿Te acuerdas que quedamos que te iba a mandar un giro? Lo voy a mandar por MoneyGram Así lo retiras en minutos Y además, concursas por un carro Increíble, flaca Este carro me lo gano Vuelve la promoción MoneyGram sobre ruedas Envía y recibe dinero con MoneyGram en EasyPagos, Artefacta, Servipagos En las principales cooperativas de ahorro y crédito del país Y participa automáticamente en el sorteo de un auto cero kilómetros Todos tus giros participan ¿Qué esperas? Valios a 31 de diciembre de 2019 Más información en EasyPagos.com Ahora la tecnología lo hace todo más fácil Por eso en el registro de la propiedad de Guayaquil Nos modernizamos e implementamos la firma digital Para brindar un servicio mucho más eficiente Que nos ha permitido disminuir el tiempo de duración De la emisión de certificados De 15 a 3 minutos Y así atender con agilidad a todos nuestros usuarios Registro de la propiedad de Guayaquil En coordinación con la Alcaldía de Guayaquil Protegiendo la seguridad jurídica de los guayaquileños Descansar es más que dormir Es sonreír, jugar y juntos tiempo pasar Descansar es más que dormir Es leer tu libro favorito recortado en el sofá Chaire te ofrece Es sonreír, eso y mucho más Compartir y disfrutar y juntos soñar Chaire te ofrece, eso y mucho más De un sueño reparador Que van desde 78 hasta 492 dólares Por la mala disposición de los desechos Porque el que la hace la paga Es un mensaje de Puerto Limpio Y el municipio de Guayaquil Fin de espacio publicitario Estamos en Punto de Orden Programa de opinión y análisis 8 y 35 Bueno y el caos y las pérdidas económicas de Stalin Para todos generadas por los demandes indígenas Son peores que el impacto en su bolsillo De lo que pretendían evitar Claro, todos coincidimos que era necesario la paz Y dijimos al inicio que esto A un costo muy elevado No puede ser sobre hechos De violencia y de delincuencia y de vandalismo Señores Y ni de impunidad Aquí hay responsables que van a ser castigados Ahora, la Conalle pidió ayer En cadena nacional Increíble esto de aquí La transmisión de ese diálogo Para ver estas medidas La Conalle pidió las cabezas de dos ministros De Jarrín y Romo Pero pregunto ¿Qué cabeza de la Conalle Se va a hacer cargo de la destrucción de Quito? Bueno, los dirigentes Tú has hecho una gran interrogante Los dirigentes de la Conalle Están inmersos en actos Punibles Secuestros a militares Policías Daños de bien público Secuestros a periodistas Daños de bien público Amenaza, chantaje y extorsión al poder Señores Señores Aquí dijimos Sin olvido Ni perdón O perdón Ni olvido Bueno, está con nosotros Para hablar un poco de estos temas El coronel Mario Pazmiño Vía telefónica Coronel Bienvenido Buenos días Muy buenos días Un consejo saludo para todos los ecuatorianos Bueno, voy a leer unas palabras de Carlos Larreategui para su análisis Si una lección queda del asalto a Quito Es que las clases medias deben organizarse e involucrarse en los temas ciudadanos Correa las engañó Obtuvo su apoyo electoral Y luego se encargó de doparlas con su economía consumista Hoy ha sido humillada y pisoteada El futuro luce opaco Adelante, coronel Pazmiño Bueno, yo creo que el análisis que está realizando es el correcto Veo que debimos mucho tiempo al correísmo para que se vaya reestructurando Y el gobierno no tomó en cuenta esas informaciones que venían desde mucho tiempo atrás Lamentablemente lo que hemos podido apreciar los ecuatorianos Es que el terrorismo urbano que se implantó a nivel de todo el país Lo único que ha hecho es generar mayor destrucción Y mayor situaciones de caos internas En donde la inseguridad fue uno de los factores que desencadenó para generar una crisis social El último paso que se estaba siguiendo Y que estábamos ya por concluir las cuatro etapas Era prácticamente el golpe de estado Este diálogo que se estableció el día de ayer Y que pudo posiblemente Posiblemente porque no está todavía solucionado en su totalidad Llegar a un acuerdo para una paz transitoria en el país Tiene y estoy convencido de que esa paz que tanto necesita el país No se puede construir ecuatorianos sobre la impunidad y sobre los hechos de vandalismo La sociedad debe exigir que los responsables de los actos de terrorismo urbano Sean puestos a órdenes de las autoridades Esto es lo que exigen los ecuatorianos Porque no puede quedar al margen de toda esta destrucción Que personas salgan completamente airosos Sin responder ante la justicia y ante los ecuatorianos Por todos los actos de inseguridad Por todo el vandalismo Y por toda la destrucción que causaron Creo que la justicia tiene que hacerse presente Y hacerse presente de forma enérgica Coronel Pazmiño Aquí hay actores materiales y actores intelectuales Se habla de que todo este proceso Terminaba en un golpe de Estado Previo a una conspiración A través de esta presión social A través de estas movilizaciones Justificando la resistencia como derecho Que se convirtió en violencia y en delincuencia Usted dice bien Que esto no puede pasar desapercibido Si no se castiga A los actores, cómplices, cubridores Y también los intelectuales Que han generado todo este caos en el país Pero depende mucho De la estructura del poder Y de la estructura de la justicia Porque ha habido evidencias claras De actos punibles De dirigentes de la Conalle Y también de los delincuentes Que están detenidos Que ayer la Conalle pedía Que se lo pongan en libertad Clarísimo Que caen En el escenario De actos Punibles Con la justicia Y que deben ser castigados No se puede La Conalle Y los dirigentes Que motivaron Los actos de protesta No se puede Señores Ecuatorianos Desmarcar De la destrucción Que generaron No se puede Desmarcar De El vandalismo Que generaron En las diferentes ciudades No se puede Desmarcar De los secuestros Destrucción De la propiedad privada De la destrucción De las fuentes De trabajo Del cierre De mercados No se pueden Desmarcar Señores Porque al Desmarcarse De esa forma Y el gobierno Aceptar De que no Ha existido Un problema Estamos Permitiendo Que la impunidad Gobierne El país Y cuando la impunidad Gobierne el país El vandalismo Se haga presente Como se hizo presente Anteriormente Estamos Ya no hablando De un ecuador Señores Libre y transparente Estamos hablando De un estado fallido Similar Exactamente igual A lo que es Venezuela A lo que es Cuba A lo que es Nicaragua Hacia allá Es lo que quiere El correísmo Llevarnos Hacia allá Es lo que quiere Plantearnos Como una alternativa Y creo que los ecuatorianos Somos lo suficientemente Inteligentes Para darnos cuenta Que este proceso Que se gestó No era otra cosa Que buscar Una inestabilidad Gubernamental Con el propósito De traerle Al señor Que anda metido Por allá Por los áticos Gritando Para que retorne Al país Y nuevamente No es que venga A gobernarnos Venga a seguir Robando Coronel ¿En qué fase De la insurgencia Urbana Que usted plantea Estaríamos En este momento O en la noche Antes de firmar O después de firmar Este acuerdo Permítame Que para Para conocimiento De los ecuatorianos Les de Un detalle Muy rápido De lo que son Las fases Que vivimos Los ecuatorianos Este proceso De vandalismo En protesta Urbana Se caracteriza Por cuatro fases Claramente definidas La primera fase La convocatoria Coordinaciones Ejecución De planificación Que ya lo vino Realizando el señor Patiño en la Tacunga Y que luego Un sinnúmero de actores Que ahora están fugando Otros ya Otros ya que han pedido Asilo en embajadas Y unos Algunos que otros Que ya están siendo Detenidos y capturados En el país Estos generaron Una planificación Pero esa planificación Ecuatorianos No es tan sencilla Porque genera Planificar Organizar Coordinar Logística Y bastante cantidad De dinero Para poder Sorventar Todo el proceso De convocatoria Y movilización Segundo Dentro de la primera fase Infiltración De quinta Columnistas Y agitadores Profesionales Nacionales Y extranjeros Y aquí señores Hay que decirlo Claramente Esos agitadores Profesionales Nacionales Y extranjeros Algunos de ellos Hay que tener Especial atención Con los sistemas De inteligencia Cubano Y el sistema De inteligencia Venezolano Observen Observen Ecuatorianos Algunos de los Vandálicos Que actuaron En las diferentes ciudades Si son indígenas O son Mestizos Con características Ecuatorianas La mayoría No lo son La mayoría No lo son Ecuatorianos Y eso es lo grave Segunda fase Calentamiento de calles Machas de aproximación Desde las Desde el campo Desde las otras ciudades Hacia los centros urbanos Lo que hicieron en Quito Lo que hicieron en Guayaquil Lo que estaban haciendo en Cuenca Con el propósito De cercar a la ciudad Y comenzar A tormentar Y cerrarle En un caos De inseguridad A cada una de estas ciudades Desinformación El segundo punto De la segunda fase Desinformación Permanente Para generar Caos E incertidumbre En las autoridades La fuerza pública Y la ciudadanía Aquí jugaron Un papel importantísimo Estos grupos De troll Que estuvieron trabajando Desde mucho tiempo atrás Para exacerbar Los ánimos Y confrontar Entre ecuatorianos Entre población civil Y fuerza pública El tercer punto De la segunda fase Que ya lo vivimos Terrorismo urbano En base a qué señores En base a vandalismo Saqueos Secuestro Destrucción de propiedad pública Y destrucción de propiedad privada El criterio En esta etapa Es paralizar al país De tal manera De que se genere Una crisis social Y permitir pasar A la tercera fase En donde nos encontrábamos El día de ayer Tercera fase Inseguridad ciudadana total Crisis social Desabastecimiento Comenzaron a cerrarse Mercados Centros comerciales Con el propósito De dejar desabastecida A la ciudad Se hablaba De cierres De tomas de agua O sea Desencuente El nivel de vandalismo Que ya dejó De ser vandalismo Y pasó a ser Terrorismo urbano Y la cuarta fase Hacia donde estábamos Por llegar Si no se llegaba A un acuerdo Es el golpe De estado Como justificativo A la ineficiencia Del estado De controlar Verdaderamente Este tipo De revueltas Sociales Eso es lo que Vivimos en el Ecuador Y por eso Es lo que Debemos exigir Los ecuatorianos Que los responsables De estos actos De terrorismo urbano Sean puestos A órdenes De las autoridades Y al decir actos De terrorismo urbano A todos los dirigentes Que estuvieron vinculados Con las agitaciones Y todos los dirigentes Que permitieron Que las ciudades Sean destruidas Que las propiedades Privadas Sean destruidas Aquí ningún dirigente De la CONAE De ningún dirigente De ninguna organización Puede desbarcarse Señores Y decir No somos responsables Nos infiltraron No señores El dirigente Es responsable Directo De lo que haga Las fuerzas O las personas A las que está Él comandando O dirigiendo Por lo tanto Aquí no hay Que desmarcarse Hay que saber Afrontar las cosas Con responsabilidad Porque no solo Hay que ser responsable Para protestar Hay que también Ser responsable Cuando las consecuencias De esas acciones Generan Destrucción Caos Y violencia Bien coronel Mario Pazmiño Gracias por su atención En este contacto telefónico Vamos con nuestro anunciante Volvemos inmediatamente Gracias a usted Estamos en Punto de Orden Programa de opinión Y análisis Inicio de espacio publicitario Damas y caballeros Bienvenidos a la clase confort A bordo del nuevo Citroën C5 Aircross SUV Rumbo al fin de semana con sus amigos Les informamos que en caso de baches La suspensión con cojines hidráulicos progresivos Garantiza que no experimentará golpes También les recordamos Que pueden disfrutar del paisaje Gracias a los asientos Con tecnología Dance Comfort Y a su aislamiento acústico Descubre el nuevo Citroën C5 Aircross SUV Desde 37.990 dólares Citroën Es Grupo Maveza Citroën Citroën Guayaquil Matriz Avenida Juantan Camarengo Kilómetro 3 y medio Los Ceibos Avenida del Bombero Kilómetro 7 y medio Y en esta esquina Tenemos a Gingivitis Su especialidad es hacer sangrar las encías Durante el cepillado dental Y en la otra esquina Tenemos a la pasta dental Gingivit Pero un momento La pasta dental no viene sola Le acompaña el enjuague bucal Gingivit La gingivitis no tiene oportunidad Gingivit, enjuague y pasta dental Juntos vencerán al sangrado de encías Durante el cepillado Gingivit, enjuague bucal El complemento ideal para prevenir y combatir a la gingivitis Gingivit, enjuague bucal Deja tu aliento con un fresco sabor a menta Viaja con la mega liquidación de despegar Y recibe un super regalo Compra tu paquete en despegar Y obtenga un cupón de 100 dólares Para tu compra de tickets a Disney Reserva de autos y actividades Aprovecha la mega liquidación de despegar Y disfruta más que nunca Despegar Vivir viajando Términos y condiciones en despegar.com.es En Claro Empresas También es nuestro negocio Conectar a la red de POS inalámbricos Más grande de Sudamérica Contáctenos en Empresas arroba claro.com.es O llamando al 505 mil Fin de espacio publicitario Estamos en Punto de Orden Programa de opinión y análisis José Humano Intendente de Policía Con nosotros en esta mesa de diálogo Va a preguntarle 12 días En lo cual el país se sometió A un caos permanente Producto de presiones sociales De vandalismo Delincuencia E inseguridad Y a la intendencia A los intendentes Les toca de alguna manera El control No solamente en tema de precios Sino también A adecuar acciones Respecto a seguridad Y Guayaquil Fue una de las ciudades Amenazadas ¿No? Por el ingreso De un grupo De indígenas Y también de vándalos Que quisieron tomarse La ciudad Y actuaron ustedes Considerar Opinión pública Oportunamente Coméntanos un poco Cómo fue Cómo se detectó Este hecho Y cómo se lo pudo Mitigar Parar Para evitar Que la ciudad De Guayaquil Sea tomado Por estos grupos Buenos días Están y demás Panelistas Y los radioescuchos Que nos están Escuchando en estos momentos Sí, como tú lo manifiestas Han sido 12 días Que el COE provincial Dirigido por el gobernador Pero Pablo Duar Ha estado Sin cesar Activo Las 24 horas De todos los días Nosotros hemos Haciendo Ha estado Realizando Los operativos De control En el tema De los mercados Que es nuestra competencia Para que no haya Ningún tipo De especulación En este tiempo Pudimos observar Que se estaba Realizando La especulación De los precios Por lo cual El resultado De la intendencia Policía Fue 30 detenidos Solo por el tema De la especulación Que está tipificado En el artículo 321 Del Código Orgánico Integral Penal Además Como tú lo mencionas Es parte De la gobernación Tener El libre acceso A todas las carreteras Por eso Nosotros Mantuvimos El COE activo Y trabajo En conjunto Con la Policía Nacional Y las Fuerzas Armadas Hemos estado Trabajando Para mantener Las carreteras Libres Y también Teníamos Las alertas De que Grupos De manifestantes Querían ingresar A nuestra provincia Por eso Nosotros Estuvimos Activados Con la Policía Nacional Y las Fuerzas Armadas Para no permitir El acceso A esto Hoy tenemos En los mercados Nuevos precios Eso es innegable Y es indiscutible Que fue por la incidencia De la elevación De los combustibles ¿Qué controlan Ustedes ahora? Si se va a derogar Eso Y si ya no queda El subsidio ¿Vamos a lograr Que bajen Los precios De productos En los mercados? Nosotros Todos los días Realizamos control En los mercados Tiendas Habacerías Minimarket Y demás Hasta en las cadenas Controlamos los precios Esa ha sido La labor De la intendencia Y esa es la competencia De la intendencia ¿Cuál fue el impacto? Por este tema Que nosotros tuvimos De El alza De los combustibles No tenía que haber Subido Los productos De primera necesidad Máximo Un centavo Dos centavos Pero no como se estaba Especulando Para ponerte un ejemplo El tubérculo Más popular Que fue la papa El saco de papa Vale 35 dólares Ese es el precio Oficial Que lo da El MAC Pero Lo estaban vendiendo A 60 A 65 dólares Entonces nosotros Hicimos este operativo De control Junto a la gobernación Del Guayas Y Cuando llegaban Los camiones Cargados Con el producto Nosotros mismos Hacíamos que se lo vendan A todos los comerciantes Los operativos Siempre van a existir Eso lo hacían En el mercado mayorista En todos los mercados Pero principalmente En el mercado Montebello Porque es el mercado Mayorista Que le vende A los micro mercados Como los conocidos Sauces 9 Sauces 4 El mercado La Garay El mercado Las exclusivas En el sur Y todos los mercados En la provincia De Guayas Tenemos 68 mercados 48 Tenemos en Guayaquil Y 28 Te puedo nombrar En todos los cantones Controlaban ahí El mercado mayorista Pero en el mercado mayorista Hay una intermediación ¿No es cierto? Llega el productor Va al intermediario O va a las personas Que tienen su negocio Y lo compra Y vi en uno de los controles Que ustedes hacían Que las personas A quienes ustedes Le controlaban Que eran las que vendían En el mercado Decían Pero señor Aquí está mi factura Yo he comprado a este valor Se trasladó La intermediación Y la especulación Te comento Cómo funciona En el mercado mayorista Ellos les compran Directamente A los productores De Ambato Riobamba Y Guaranda Son los tres lugares Que básicamente Compran Te estoy hablando De los productos Que llegan De la sierra Que son los que Había escasez Porque de ahí Los productos De la costa Los 620 Locales En el mercado Bontevello Estaban Completamente Abastecidos Entonces Llega El camión Con el productor Y le vende Directamente A Montevideo Y ahí Nosotros Hacíamos Directamente El control Si había Producto Simplemente Se quería especular Y jugar Con el bolsillo Del ecuatoriano Y eso La gobernación Del Guayas No le iba a permitir Por eso Hicimos los controles Y ahí están Los resultados 30 personas Detenidas Por especulación Que jamás Se había detenido A ninguna persona En ningún otro periodo ¿Son intermediarios O son vendedores finales? Son los vendedores finales Que directamente Le estaban vendiendo A los mayoristas En el mercado Montevideo Los que compran En mercados pequeños Como los que te nombrabas Auxes 9 Ellos son los minoristas ¿Y qué productos Fueron los que más incidencia Tuvo en especulación? Los productos De la sierra De la sierra Como la papa La zanahoria La cebolla El choclo De la sierra Pero ahí contamos Con todos los productos Que son de la costa A nivel del toque De queda Y el decreto de sección ¿Qué incidencia Tuvo esto Aquí en la ciudad? Nosotros suspendimos Todos los eventos Masivos Que hay Que habían En la provincia Por el estado De sección En su artículo 3 Que nos hablaba De la suspensión Entonces nosotros Para la gobernación Del Guayas Para precautelar El orden público Dentro de la ciudad Nosotros los suspendimos ¿Por qué? Porque la mayoría De policías Que si bien es cierto Estos eventos Tienen guardianía Privada Pero ahí siempre Está la policía Nacional Precautelando El orden público Y la policía Estaba 100% Enfocada Con los temas De los cierres De las carreteras En las provincias Controlando Las posibles manifestaciones Que habían En el 9 de octubre Y demás Entonces para Precautelar Esa área Y que los manifestantes En caso de ingresar No vayan Están los eventos Masivos Nosotros los suspendimos Ya el día de hoy Que se culminó Esta manifestación A nivel nacional Hemos tomado La decisión De que todos Los eventos Vuelvan A la completa Normalidad Entonces ¿Van a continuar Los controles? Van a continuar Los controles En los mercados Los eventos Vuelven a retomarse Sin ningún Tipo de novedad Desde el día de hoy Todos los eventos Van a estar Dados a la ciudadanía Para que puedan Darlo Justamente Tenemos una reunión Con la Secretaría De Gestión de Riesgo Para evaluar Todos los eventos Que tenemos pendientes Y poderlos Otrogar a la ciudadanía Muy bien Yo soy Edumani Sé que tiene Otro compromiso Radial Gracias por esta Entrevista Intendente de Policía Del Guayas Si quieren Algo comentario Nos están escribiendo Eduardo Jurado Barzola Dice señores La mesa De punto de orden Los indígenas Tienen un grado De responsabilidad Porque ellos Tienen que haber negociado Con los incitadores De Alianza País Para los desmanes Y saqueos Que hubo en todo el país No se laven las manos Como pilatos Deben ser castigados Y meterlos presos Bueno Aquí dice Otro tweet Más de 3 mil millones De dólares En pérdidas Por el paro Los perjuicios económicos También afectan Al principal producto De exportación El petróleo Marco Carrasco Odian a los empresarios Pero exigen Que estos Se generen empleo Para ellos Y que el Estado Aficie a los empresarios Estos se llaman saqueadores Viven del sindicalismo Obrero Y nunca han trabajado Impresiona Amigos radioescuchas Como los dirigentes indígenas No se hacen cargo De lo que sucedió La culpa de todo Lo tiene el Estado La violencia Los disturbios Que hayan dejado Sus familias En sus territorios Que no se hayan bañado Eso como si nada Hubieran provocado Eso impresiona Eso decía ayer los indígenas Muy bien No se han bañado Y hay un tweet Que lo acabo de leer Dice Fracasaron Al mando Del gobierno Y ahora Fracasaron Desestabilizando Al gobierno Se graduaron De ineptos Ovejunos Muy bien Gracias Internacionalmente María Corina Machado Dice Estimado canciller Hablando El canciller colombiano Los actos Descarados Del chavismo Contra Ecuador Confirman Las denuncias Del presidente Iván Duque América Latina No puede permanecer Impávida Mientras este proyecto Criminal avanza El TIAR Ya está activo Avancemos Y Carlos El líder Carlos Sánchez Versaín Dice Ecuador Bajo ataque Del Castro Chavismo ¿Quién sigue? No es una cuestión De política interna Un ataque transnacional Perpetrado por el grupo Que detente el poder En Cuba Venezuela Nicaragua Y Bolivia Que oprimió 10 años A Ecuador Con Rafael Correa A la cabeza Lo que sigue Es que la justicia Aplaste el acelerador Para frenar Estos actos De insurgencia Por un lado Y por otro lado Para frenar La conspiración Que es de dominio público Claro Una vez ya sacados Los indígenas De la ecuación Hay que ver Las delincuencias Que estuvo Metida Submetida Entre comillas Dentro Dentro de este paro Dentro de estos Afanes Desestabilizadores Decido un comentario Anterior Al culminar El programa Que nacen Nuevas figuras Generacionales Y de alternancia Estadio De gestión Y de administración De identidad Con ellos Los ciudadanos De la provincia Estamos hablando De la clara El gobernador El destaque El gobernador De la provincia Pedro Pablo Duarte También El alcalde De San Brondón Y también El liderazgo De la alcaldesa Cinta Viteri También Bueno Eso es todo por hoy Gracias Gracias Mañana ha confirmado La presencia En los estudios Alberto Dajic Esperemos también Tener un diablo Con el gobernador Y veamos La agenda de mañana Con buenos invitados En este programa En este espacio De Punto de Orden Un corte Y vamos con el resumen De noticias Estamos En Punto de Orden Programa de opinión Y análisis Gracias